Empezaba a hablar de ti A decirle a la gente Creo que me enamoré De un amor que es poco dúdante Empezaba a pensar en ti A cantar tus canciones Y me largo a reír Dime cómo fue Que me enamoraste Dime qué momento pasó Y empecé a extrañarte Y a la vida que tengo que hacer Para ser más valiente Quedar un ratito aquí Contigo Porque si algo yo aprendí Es que nada es por siempre Y que mientras más me ven Más me daña la gente Así que si me vas a herir Mejor lo logran antes Creo que me preparé Dime cómo fue Que me enamoraste Dime qué momento pasó Y empecé a extrañarte Y a la vida que tengo que hacer Para ser más valiente Quedar un ratito aquí Quedar un ratito aquí Contigo Quedar un ratito aquí Contigo Quedar un ratito aquí Quedar un ratito aquí Quedar un ratito aquí Quedar un ratito aquí